Y a mucha honra, María la del barrio soy La que desquimla quedó re sola Y pa' cambiar su suerte De su barrio querido se fue Pa' poder comer Y a mucha honra, María la del barrio soy La que chamaca locamente se enamoró Y por curar dolencias se desquició Cuando la dejó María, María la del barrio no lo llores más María, María la del barrio por tu amor él regresará Soy María, María la del barrio Desde mi corazón se adueñó Todas estas mil ilusiones se llevó Soy María, María la del barrio Que regrese a mí me pido adiós porque yo me pierdo sin su amor Soy María, María la del barrio Soy María, María la del barrio Pero no es posible No te muevas sin vergüenza Porque te disparo No No, no dispares Luis Fernando, es un muchacho Puede ser tu hijo No lo has reconocido No sabes quién es El vendedor de billetes de lotería Oí a María gritando Yo no oí nada, Victoria Porque estabas dormido Pero claramente eran sus gritos Y venían de abajo Vamos a ver qué pasa No, no le dispares Por Dios, Luis Fernando Si lo hago estoy en mi perfecto derecho Se ha metido en la casa ¡Entró a robar! Tal vez te hubieran matado Si no gritas a tiempo ¿Pero qué pasa? Ay, un ladrón, señora Victoria Se metió un ladrón en la casa Castíguelo, señor Luis Hernández Debe ser de la banda Que me atacó el otro día Pero este muchacho Es el mismo que estaba vendiendo lotería En el teatro, ¿verdad? Sí, papá María lo sorprendió robando Es un delincuente Señor, le juro Que es la primera vez que robo Se lo juro La primera vez, ¿verdad? Hipócrita Te llevaré ahora mismo a la delegación No, no A la delegación no Por favor, no me entregue Mire, señor, yo vine a robar Porque mi mamacita se me está muriendo Le mandaron una medicina Pero yo no tengo con qué comprarla Bueno, ¿pero por quién me tomas? ¿Qué? ¿Te imaginas que lo voy a creer? Vamos Verás cómo se te quitan las ganas De meterte a robar en las casas No, no A la delegación no me lleve Pobre muchacho Está desesperado, Luis Fernando A lo mejor está diciendo la verdad Déjalo, por favor, Luis Fernando Mira, bastante desgracia tiene ya Con haber caído tan bajo Siendo tan joven, Luis Fernando Señora, usted que es tan buena Dígale que no me lleve a la delegación Mi mamá se me está muriendo Y necesito dinero para su medicina Se lo juro por la vida de ella No deje que su esposo me lleve a la delegación Porque mi madre se muere Luis Fernando, Luis Fernando, por favor Ya lo estás oyendo, hijo Déjalo que se vaya No seas ingenuo, papá Todo esto no es más que un teatro Para que lo deje en libertad Y después ir a robar a otra parte ¿Qué? ¿Vas a ser causa común con delincuentes? Urbano, acompáñame Luis Fernando, Luis Fernando, no Sí, vamos Luis Fernando, por favor Señora, mi mamá está recién operada En la clínica Santa María Se llama Agrippina Pérez Por favor Agárralo de ya un papel a los trágicos Que no puedo llevar lo que me pidieron Por favor Ya, vamos Luis Fernando, por favor Luis Fernando Luis Fernando No, no, no Se lo juro No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no Lupe Se lo llevó Se lo llevó Pero estaba robando, María Es un niño, Lupe Debe tener la misma edad que tendrá mi hijo Pero este no es tu hijo Como presentías Tiene su madre Y ya lo oíste Se llama Agrippina Agrippina Pérez Dios Pero como Luis Fernando puede ser tan cruel Cree que el muchacho puede estar fingiendo, María Y quizás sea verdad Por eso no me puse rotundamente a que se lo llevara No, no, te huelo Ese sufrimiento no es fingido Ni su llanto Que es un clamor desesperado No puede ser mentira, tío, güero Bueno ¿Y a todo esto? ¿Dónde está María de los Ángeles? Debe estar en su cuarto durmiendo Es raro que no haya bajado ¿Le habrá sucedido algo? Yo voy a ver Estás muy nerviosa, María Es que ese muchacho no puede ser malo, tío Lo hemos visto trabajando Vendiendo billetes de lotería Tiene que ser verdad que su madre se está muriendo Que le pidieron un medicamento Y no tenía con qué comprarlo Por eso entró a probar Y está profundamente dormida No se enteró de nada Ay, menos malo Ya, María, ya cálmate Doña Victoria Doña Victoria, tengo que ir a esa clínica Tengo que averiguar Si lo que dijo ese muchacho es verdad Yo puedo acompañarte Pero ahora es muy noche Y no nos van a permitir entrar de visita Ya mañana, doña Victoria Pero si es verdad lo que dijo ese muchacho Nadie podrá impedir que yo ayude a su madre Ni siquiera Luis Fernando podrá Nadie Así que entró a robar en su casa Sí, sorprendió a mi esposa Menos mal que ella tuvo tiempo de gritar Yo la escuché Salí del despacho con la pistola Y lo atrapé Yo no quería robar Solo quería un poco de dinero Para la medicina de mi mamá Pensaba devolverlo después ¿Quién te va a creer esa mentira, muchacho? Ahí en mi casa montó un drama Para conmover a mi esposa Pero yo no transijo con delincuentes Y en esta edad menos aún Porque al taparles la falta En lugar de hacerles bien Se les perjudica ¿Tu nombre? Fernando Eso no es nombre Bueno, Fernando ¿Apellido? Pérez ¿Nombre de los padres? Mi madre se llama Grifina Pérez ¿Y el padre? No tengo Nada que llegue el muchacho No, doctor Seguro no ha conseguido el dinero Qué problema cuando no tenemos lo necesario Y hay que pedir a la familia del paciente que lo aporte Algunos son tan pobres Bueno, que continúe con el suero, doña Grifina Mientras tanto yo voy a la sala 2 Si se presenta algún problema Me avisa enseguida Cometiste una infracción Y tendrás que pagar por eso No, no me pueden dejar preso Mi mamá se está muriendo Lléveselo Hasta que se le traslade al consejo de menores No, no Mi mamá se muere No, tengo que verla Por favor, no me encierren No Todos son iguales Inventan cada historia Para ver si lo convencen a uno De que los dejen libertad Pero el mayor daño que puede hacerles Es precisamente perdonarlos y dejarlos libres Para evitar que ese muchacho sea el día de mañana un delincuente Tiene que darle el castigo que se merece Gracias, Urbano Buenas noches De nada, joven Buenas noches Que descanse ¿Hicieron algo al muchacho? Por supuesto que no Quedó detenido Como es menor de edad La acusación que presenté Da lugar a que lo encierren En el consejo tutelar de menores No creo que tú permitas Que eso suceda, Luis Fernando Pero ¿cómo fuiste capaz? Déjate de sensiblerías, María Ese muchacho pudo haberte matado ¿Pero con qué? Ni arma traía, Luis Fernando Se dan sus mañas Son muy hábiles para ello Pero este tiene cara de bueno ¿Cómo pudiste llevarlo a la delegación? Era mi deber Perdonarlo hoy Significaba que mañana hiciera algo peor Es un ladrón Entiéndelo ¿Y te has detenido a pensar por qué lo es? No es asunto mío No puedo ponerme a moralizar A toda la humanidad ¿Sabe Dios en qué miseria tan grande Se habrá criado? Eso no es excusa para robarla Ven Vamos a acostarnos Buenas noches, Lupe Buenas noches, joven Hasta mañana, María Hasta mañana Se quedó llorando, ¿verdad? Vamos, mi amor Olvida ya ese incidente tan desagradable ¿Pero cómo crees que voy a poder olvidar su cara atormentada? Aquellos ojos suplicantes Y su mirada Esa mirada que se parece tanto a la tuya ¿Pero qué cosas dices? Luis Fernando Mañana pienso ir a esa clínica Pero, María Voy a ver a la mamá del muchacho A ver si es verdad lo que dijo De que está muy enferma Bueno Ya te convencerás de que mintió ¿Y si no mintió? ¿Y si es verdad? ¿Retirarás la acusación? No, María Eso no Pero, Luis Fernando Nada es suficiente disculpa Para que un muchacho se mete en una casa a robar Eso solamente lo hace un ladrón Como tal, debe pagar Te estás portando muy duro y cruel Ya, María Dejemos esta conversación tan enojosa Comprendo tus sentimientos Pero no puedo hacerte caso Vamos a dormir Mejor